Amigos Estilócratas, los invito a que le den clic a la revista UNI. En este número, el poeta Miguel Maldonado va a hablar de José Emilio Pacheco. A ver qué les parece. Léanla porque puede resultar muy interesante. Amigos Estilócratas, bienvenidos a la primavera y al verano. Ha comenzado la época de calor, la época del sudor, la época de andar más frescos. Y para andar frescos, no hay como las prendas fabricadas con el tejido de lino. El lino es una fibra que viene de la planta linium y sirve muy bien porque tienen una capacidad de absorción muy grande de la humedad. De hecho, una prenda de lino absorbe el 20% del sudor y de la humedad y se seca de inmediato y además no se pega al cuerpo. Al no pegarse al cuerpo, nos ofrece muchas ventajas porque queda libre y entra el aire a través de la apertura del tejido y a través de las botonaduras. Generalmente, las prendas de lino se usan sin camisetas, las camisas se usan libres, sin nada abajo, justamente para soportar perfectamente el calor y que el sudor no afecte ni manche la ropa. Suele ser más cara porque el proceso para convertirlo en tela o tejido es muy largo y muy arduo. Hay que cardarlo, hay que limpiarlo, lavarlo y luego tejerlo en dos por dos, no en cuatro por cuatro como se hace con otras fibras. Eso le permite cierta suavidad y cierta adaptación al cuerpo humano. Pero también es muy delicado en el sentido de que no se debe de doblar. Cuando usted lava una prenda de lino, debe evitar doblarla, debe siempre guardarla colgada en un gancho. Porque los dobleces suelen marcarse y al marcarse ya no se desmarcan y además pueden llegar a romperse porque es una tela delicada. Delicada pero muy buena y muy fina para el calor. Es la época ahora de usar incluso los trajes de lino, que lo son, existen, son más frescos y tienen la ventaja de poder usarse sin corbata. Los trajes de lino son maravillosos, se usan básicamente en las zonas de mucho calor, pero también porque no en la Ciudad de México, donde la temperatura llega a subir también 32 grados máximo al mediodía y con toda la concentración de automóviles y el concreto de los edificios, donde la temperatura si era de 32 grados puede llegar a subir hasta 35, justamente por el efecto del concreto y del calor que se guarda en el suelo. Por eso es que esta es la época de usar la ropa de lino, que además se usa en los colores que pueden ser los tradicionales, como el lino crudo o el lino café oscuro. Pero también hay lino verde, lino azul, azul claro, azul oscuro, azul marino, hay lino amarillo. Se puede mezclar un saco de lino con un pantalón khaki o con un pantalón, o incluso con un jean, siempre y cuando la camisa o la camiseta abajo haga juego con todo lo demás. En la ropa de lino y en los juegos de vestimenta con este tipo de prendas, se pueden usar perfectamente los zapatos bro o bostonianos, que son de dos colores. Se pueden usar los zapatos bostonianos, pero no los clásicos de cuero, sino los que tienen punta y talón de cuero y los laterales son o de lino o de tela. Y son mucho más frescos, o bien pueden usarse con alpargatas. Y además aquí sí es válido en esta época usar los zapatos sin calcetines. Ya es algo, primero ya es una costumbre muy generalizada usar zapatos sin calcetines, pero en esta temporada de calor, unos zapatos de ese tipo, con vestimenta de lino, son más que bien vistos si se usan sin calcetines, o bien es también la época de usar los happy socks, o los zapatos, o los calcetines divertidos, porque hacen juego con todos los demás colores con los que se usa la ropa de lino. La ropa de lino no se usa con colores fúnebres, se usa con colores muy vivos. Disfrútenlo, porque esta es la época para tenerla, usarla y disfrutarla. Y de hecho, por ejemplo, si anda usted vestido de lino y le sorprende una tormenta o una lluvia, no se preocupe de que se moje. Bueno, obviamente la lluvia como no es muy limpia, sí puede llegar a mancharlos y habrá que mandarlos a la tintorería para lavarlos, pero se secan muy rápido. Y la arruga que genera la ropa de lino es parte de su característica, es lo que demuestra que está usted usando una prenda de lino genuino y no de una prenda de lino mezclado con poliéster o con otras fibras. El lino genuino es más caro, pero es mucho más puro y le da mejores resultados porque sí le absorbe el 20% de la humedad de su cuerpo, sí le da más frescura, sí le permite el acceso del aire hacia el interior de la ropa y su cuerpo queda siempre refrescado. Es todo lo que tengo que decirles hoy por hoy acerca de las prendas de lino que espero que disfruten ustedes muchísimo en esta primavera y en este verano. Les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita y picar en donde dice únete, además para que sean miembros nuestros y además para que sepan que ya hay un nuevo video en el aire. Muchísimas gracias. Gracias.